Es este el estado actual de uno de los más antiguos sitios históricos de Barranca Bermeja, la Capilla San Luis Beltrán, la impresión no puede ser más deprimente. En sus exteriores la basura está por doquier y sus paredes comienzan a ser tupidas por la maleza. Siendo atrevidos, ingresamos al sitio religioso de mayor antigüedad y lo que se halla allí es abandono total, más basuras, más maleza, más olvido. Este lugar, por ser lo que representa para la historia local, debería contar con mayor atención y cuidado, más cuando Barranca Bermeja se encuentra a las puertas de su primer centenario y no hay justificación para que un lugar emblemático como este se pierda en las entrañas del olvido.